Enero es una combinación de sentimientos, es una película que es culpa, que es el fin del amor, es soledad, pero en acompañamiento, explica Adrián González Camargo, director y guionista, quien encabeza el primer largometraje michoacano producido por Sinestesia, su ópera prima que compite en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Pues se siente increíble, es una combinación de emoción con nervios porque apenas va a ver el público como tal, entonces no sabemos las reacciones todavía. El joven director resaltó que no esperan ser pioneros del cine en Michoacán en algún sentido presuntuoso. Lo que más nos interesa ante todo es que se hagan más y pues estamos dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda para que se sigan produciendo más largos michoacanos. Adrián ha destacado como guionista y ahora incursiona en la dirección, pasión que ahora adopta. Mi pasión es escribir claro, pero mi segunda ahora encontré que es dirigir porque sí tenía unas imágenes muy claras. Enero, el primer largometraje michoacano dirigido por Adrián González Camargo, trata sobre un triángulo amoroso que desde inicio va en declive. Aislados por las circunstancias, los dos personajes principales tratarán de reencontrar su pasión, pero situaciones intangibles se los van impidiendo. Es una combinación de sentimientos, Enero es una película que es culpa, es el fin del amor, es como cargar con algo que no quieres cargar o que no te imaginaste que vas a cargar. Es soledad también, pero acompañamiento, es como me imagino cuando dos seres están enamorados, pero están ahogándose y entonces quieren, ante todo quieren salir a la superficie, pero todo su contexto no se los permite. Actualmente Adrián está estudiando una maestría en guion en California y nos adelanta que ya trabaja en su siguiente guion que se llamará Preludio. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.